Con motivo del 33º aniversario de la Constitución Española, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, el Parlamento organiza una serie de actos. Hoy los alumnos riojanos han leído la Carta Magna. Artículo 37.1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios. Artículo 39.1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Hoy los niños son los protagonistas en el Parlamento de La Rioja. El aniversario de la Constitución los ha reunido en la Cámara para leer la Carta Magna. Los alumnos riojanos estaban encantados con poder ponerle su voz. El artículo 9. ¿Y de qué trata? Pues que todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución. ¿Y tú qué crees que es la Constitución? ¿Para qué sirve? No sé, para remover y decir los derechos que tenemos. Pues la verdad, yo no sabía que me iba a tocar, pero al final hubo tantas otras votaciones, al final me eligieron a mí, pues me sentí muy feliz, orgulloso. Para regir un país y se pongan en marcha todas las leyes, está la Constitución, que ahí están todas las leyes y todos los artículos que tiene España. Yo he leído el artículo 7, que trata de los derechos de los trabajadores. Para eso sirven los sindicatos, porque luchan por los derechos para que la gente no les bajen el sueldo ni les despidan. A mí va sobre las penas privativas de libertad. ¡Qué difícil! ¿Y ya entendéis todo lo que se explica en el clase? Sí, es fácil. Es que tenemos una de las profesoras mejores del colegio. Gran parte del entusiasmo de estos niños es responsabilidad del profesorado. Pues se lo explicamos de manera que ellos lo puedan entender. En clase también hacemos selecciones. Intentamos llevarlo a las aulas, para que luego ya cuando llegue la hora de la verdad, pues lo hayan vivido de su manera. La verdad que yo, de mi clase, pues he escogido a aquellos que se lo merecen, han estado trabajando a lo largo del curso y pues que saben estar aquí portándose bien. ¿Y ellos querían? Sí, la verdad que ha sido muy motivante para todos y la pena que no hayan podido venir los 25. Este solo es uno de los actos conmemorativos del 33º aniversario de la Constitución Española. El Parlamento estará abierto estos días para recibir la visita de cualquier ciudadano que lo desee. ¡Gracias! ¡Gracias!